Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, doña Laura. Así es, las aguas están bastante agitadas y el día de hoy, sobre todo en la Comisión de Hacendarios, se dio una sesión bastante convulsa. Los diputados del Partido de Liberación Nacional, todos los de oposición, los del Movimiento Libertario, también los del Partido de Unidad Social Cristiana, votaron una moción bastante polémica, que tiene que ver precisamente con que tributación no pida una factura, sea electrónica o sea física, sino que con solo un voucher, las personas puedan declarar ante tributación y puedan hacer el descuento en sus impuestos tanto de renta y ventas. Pero vamos a ver de qué se trata específicamente esta denuncia que hicieron el día de hoy personeros del Ministerio de Hacienda y también los diputados oficialistas, quienes dicen que esto debilita a la administración, tributaria y el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. Ni electrónica o física perdería todo sentido en esas circunstancias y la factura es un elemento fundamental porque si yo le he trasladado plata a usted y usted me da una factura, yo entiendo que hubo un servicio que usted me vendió a mí y es por eso yo incurrí en ese gasto. Pero si permiten que yo deduzca un transferencia que le dio a usted y no hay ningún comprobante, no sé la naturaleza de la transacción. E inclusive eso permitiría que se estén blanqueando transacciones y podría inclusive originar problemas para la legitimación del control de legitimación de capitales. En realidad estamos ya en la fase de decisión sobre mociones y hay ciertos principios que hay que vigilar que se mantengan. Uno de ellos es la factura como comprobante de pago. Entonces la factura puede ser electrónica, puede ser de cualquier naturaleza y en ese sentido se aprobó una moción que le quitaba esa condición al proyecto porque permitía, por ejemplo, aunque no dijera la palabra, pero permitía que un voucher fuera suficiente comprobante y limitaba luego la posibilidad de reglamentación de las autoridades de Hacienda. Bien, como les decía, esta moción fue apoyada en la Comisión de Asuntos Hacendarios por la Alianza Opositora, pero rápidamente los diputados de Liberación Nacional echaron para atrás y pidieron revisar esta moción que tenía que ver con el tema de las facturas y los vouchers y ellos dieron declaraciones a la prensa y aseguran que fue una confusión con las mociones que se estaban votando en la Comisión de Hacendarios. Además, la diputada Paulina Ramírez se refirió precisamente a otras mociones presentadas el día de ayer y que fueron impulsadas por un asesor tributario, estaríamos hablando de Adrián Torrealba, quien tendría nexos con algunas empresas que estarían demandadas por supuesta defraudación al fisco. Veamos las declaraciones. Esa moción tenía firmas de Liberación Nacional de la Unidad del Movimiento Libertario de Alianza Demócrata Cristiana, pero consideramos que técnicamente era mejor la que habían presentado los otros compañeros de otras bancadas. ¿No habían negociado ustedes este tema con Hacienda? Pese a que Hacienda desde ayer ya había advertido que esta moción podría ser perjudicial para tributación. Estaba en un limbo, lo habíamos discutido muchísimo. Sí, claro, con mal razón la decisión tenía que ser de todos los miembros, igual hizo la fracción de la unidad y cada uno de los miembros de la alianza. No tomamos ninguna decisión, ni tomamos ninguna, ninguna, de parte de los miembros de la comisión, ni don Rolando, ni Oliver, ni yo, ninguna posición con respecto a eso, sobre todo por ser un tema delicado. Bien, y luego de que Liberación Nacional cambiara su decisión en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el enojo por parte del diputado Otto Guevara y de la diputada Rocibel Ramos no se hizo esperar. Veamos sus declaraciones. Invito a usted a leer la moción que se aprobó, el párrafo que ellos dicen que están obligados a recibir todo tipo de comprobantes, inclusive vouchers, y que ellos no podrán rechazar ningún gasto. Bueno, quienes dicen eso es porque no han leído el párrafo entero. Es absolutamente falso. Y además se le están dando competencias a la administración para que puedan reglamentar. Ellos pueden cerrar las puertas a través de un reglamento o abrirlas con ciertas condiciones. Primero, eso no es cierto. Si usted presenta un voucher, usted inmediatamente se le daba la condición a Hacienda ahí para que en los gastos que tuviera duda, inmediatamente pidiera factura. Es más, la moción estaba muy clara. Usted presenta un voucher en una liquidación, en una declaración, lo que fuera. En el momento en que Hacienda dice, bueno, este fondo, este gasto me deja de duda, inmediatamente tenía la posibilidad de pedir una factura. Así que no es cierto lo que están diciendo. La sesión en la Comisión de Hacendarios fue el día de hoy tan convulsa que la diputada Rosibel Ramos, presidenta de esta comisión, decidió hasta sacar a los asesores de las diferentes bancadas. Vamos a ver declaraciones del diputado José Ramírez, quien mostró su molestia ante esta medida adoptada por el presidente de la Comisión de Hacendarios. Es un ambiente porque logramos demostrar que había otra moción, que era, que sí recapitulaba lo que Hacienda consideraba, sí permitía, le daba herramientas a Hacienda para llevar el control, no como esta otra. Y don Otto Guevara se enojó y echó a los funcionarios de la comisión, o eso pretendía. Se enojó también la compañera Rosibel Ramos y ahora quiere echarnos los asesores de los diputados de la comisión. Y bueno, se ha mezclado un poco el tema del hígado con el tema del fondo del proyecto, ¿verdad? Yo creo y llamo a la mesura a los compañeros diputados, don Otto Guevara, doña Rosibel Ramos, para ver si seguimos en la línea del respeto, de la inteligencia. Bien, doña Laura, solo comentarle que pese a que para el día de hoy estaba convocado en audiencia el ministro Elio Falla, los diputados de la comisión de Hacendarios decidieron suspender esta audiencia. Ellos tienen que ver todavía alrededor de 40 mociones sobre el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. Esta es la información que yo tengo de acá, desde la Asamblea Legislativa. Yo vuelvo con usted allá, el estudio principal no tiene más información. Buenas tardes. Buenas tardes.